Vamos a empezar con la primera dinámica, que es que adivinen la escena, ¿ok? Esta escena fueron tomadas tanto del trailer como de toda la serie, esto es material que nos mandó Netflix. Vamos con la primera escena, tienen que levantar la mano, no se vale gritar, no se vale decir nada, hasta que yo le dé la palabra. ¿Va? ¿Listos? No, porque está de chismes. Boobie está de chismes. Yo. ¿Qué? A ver, a ver. Yo, claro. ¿Qué sucede en esta escena? No puede decirlo el que sale. Esa escena es cuando nos peleamos tú y yo con Magda, ¿no? Sí. Y me vengo yo enojado. Ahí salimos con la mano. Sí, con... Ajá. Sí. Un punto, tienes un punto. Qué bueno que no tenías prisa. Ah, qué bueno que no tenías prisa. Ah. Ok, tenemos un punto por acá. Tin, tin, tin. Qué escena es... Esta. Uy, 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 uy. No, pero no la puedes decir. Yo, yo, yo. A ver. ¿La del beso? No. No. Bueno, sí hay beso, pero... Pero pasa algo mal, ¿no? ¿Cuánto beso le diste? Ay, muchísimo en los dos. A ver, la del beso, pero ¿qué más? Era como... Yo me fui con Rosa el día pasado en el juego de béisbol. Y después estuve como, ay, perdóname, vamos a la cueva donde Santos desapareció. Y ahí estoy como... Y después... Y aproveché. Aproveché. Pues mira, para que no estés triste. Muy bien, muy bien. Tenemos medio punto y medio punto. ¿Va? Medio punto y medio punto. Ya sé. No, no, no. Tengo que escuchar otra porque ya la viste. Eso está buena. ¿Qué sucede en esta escena? Yo, yo, yo. Mira, dejémosle a Bobby, que no ha adivinado ninguna. Ah, no. ¿A Bobby? ¿Cómo? No, 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 no. Alberto, Alberto, Alberto. ¿Qué sucede en esta escena? Si no adivino yo. Si no adivino yo. Obviamente, el mago que soy, convierto el lago en vino. Mi ingenio. Y el queridísimo Jorge, lo está presentando, Hipólito. Sí, gracias a mi obra de arte. Muy bien. Fácil. Ya tiene un punto, ya tiene un punto. A ver, tú llevas uno, medio punto y yo dos, y tú llevas dos. O sea, va ganando Jorge. Easy. Miren, dos más y se decide quién gana esta dinámica. Sí. ¿Les parece? Ok. ¿Qué sucede en...? No se vale mirar, pues señor. Este escena... ¡Mira, mira, mira! ¡No, mira! ¡Mira, 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 mira! Que rico. A ver, última. Última y aquí se decide quién gana, quién gana, quién gana. ¡Ajá! Chum-chum chum chun chun... No, pues yo me señalé yo. Pero yo, 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 yo! Yo, yo, yo. ¡Cuándo se me ha dado! ¡Cuándo se me ha dado! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! O'Higgins. ¿Qué? ¿No! Creo que O'Higgins. ¡Ya, ya! ¿Cuál es? A ver, Bobby. ¡Oh! Sí, porque... Era cuando... ¿Cuándo? Después que cae el tráiler, salgo de mi cuarto y estoy como... ¡Qué malo que hay! Que llego y que lo abrazo y que le digo yo... ¡Qué bueno está que no te pasó nada! Ya fue un punto. Gané. Todavía no se define porque ellos llevan dos puntos. ¿Una última? ¿Yo llevo dos? Sí, tú llevas dos. Jorge lleva dos. Bobby uno y tú uno también. ¡Uno! No, es como otro... Llevas uno y medio. Nosotros dos llevamos dos y ellos llevan uno. Ajá, ya ganamos. No, pero ellos llevan medio punto. Ok. Sí. Llevas uno y medio, llevas uno y medio. Llevas dos. Ok. A ver, ya ahora sí. Digamos que es gol y gana. ¿Les parece? Sí, gol y gana. El que adivine esta... Ya gané. Gana. Ya gané. Pero si todavía tengo escenas. Está súper fácil. Súper fácil. El primero que levanta la mano no se va a alegritar. Eh, eh. Ojo, ojo. Una... ¡Lostre! Perdón, perdón. A ver. A ver. A ver. No. Ya no, Alberto. ¡No! Es cuando de repente Jory... No sé qué le pasa. Grita de la nada. No, pero grita muy fuerte. No, no. No, no. Llega el niño. ¿Cómo se llama? El Víctor. No, no. Llega el niño. ¿Cómo se llama? Me doy mis pastelitos y me cuentas. Y yo estoy como... ¡Ah! Se me cayó el tráiler. Una ballena. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Sí, ya. Gané. Ganó. A verla, a verla. No, yo creo que yo estoy bien. A ver. A verla. A verla. A verla. Le pensé. Muy bien. Este primer encuentro lo gana el elegido. Ahí ni... Ahí ni... Ahí ni... Ni rayos ni teníamos... Estábamos con la cabeza. Baila, baila. Ni estábamos escuchando nada. No teníamos música. Solo... No teníamos música. No estábamos moviendo la cabeza. Siempre soy el güero. Y también Jory en Santa Rosalía. Él siempre es el güero que... Ay, gringo y... Pinche gringo. Pinche gringo. Vas tú, Alberto. Bueno, pues... Venga, venga. Venga, venga. La voy a hacer del personaje de Wagner. Ok. Primero, Wagner tiene todas las novias del mundo. Wagner es de Estados Unidos. Y... Wagner... A Wagner le encanta la tecnología. Hiciste dos falsos. No. Es dos verdaderas y una falsa. A ver, ¿cuál fue la mentira? Hoy vamos a ver un video. Hoy vamos a hablar de veterans. Hoy vamos a hablar de errores del español, Hoy vamos a hablar de ello.